Mira que cosa más linda, más llena de gracia Es esa muchacha que viene y que pasa con su balanceo Camino del mar Niña de cuerpo dorado, del sol de Ipanema Con su balanceo es todo un poema La chica más linda que he visto pasar Ay, ¿por qué estoy tan solo? Ay, ¿por qué me siento triste? Ay, la belleza que existe Belleza que no es solo